Un vehículo de carga que transportaba materiales de ferretería se accidentó en el kilómetro 18 de la carretera Los Chorros la tarde de este martes, luego de presentar desperfectos mecánicos. Bueno, el accidente fue a eso de las 14.30 horas, un camión que venía con rumbo hacia el occidente del país perdió el control por desperfectos mecánicos y lo hizo salirse de la vía de circulación, fue donde pasó llevando los cuatro separadores que ustedes vieron que están ya quitados de la vía de circulación y esos mismos separadores en el momento del accidente fueron los que golpearon los cuatro vehículos que están aquí a la orilla de la carretera y que también hicieron que un conductor de una motocicleta perdiera el mismo control del vehículo, se cayera y en ese momento él es lesionado, lo tenemos en el hospital, el conductor de la motocicleta. ¿Cuántos son los lesionados? El conductor de la motocicleta y el conductor del camión, son dos lesionados, lesiones leves. ¿Se trasladaron al hospital? Al hospital San Rafael de Santa Tecla. ¿Cuántos son los vehículos involucrados? Cuatro vehículos y la motocicleta. ¿Se hicieron responsable el del camión? El del camión es responsable del accidente. En el lugar, la incertidumbre era para los demás conductores que se vieron afectados en este accidente y que se quedaron varados en la zona. Realmente cuando yo iba en el carril de en medio, lo que vi fue que el camión venía como cruzándose de un lado a otro, no traía estable su dirección, y bien de pronto se cruzó y tiró lo que es el separador. Ahí fue donde yo lo que hice fue cruzarme al carril derecho y donde vi que todo iba sobre mí, pues lo que hice fue un poco acelerar para quitarme todo lo que venía encima. Sí, acabamos de estar hablando con el dueño y según dice que los mantenimientos del camión son continuos y que no puede ser desperfecto del vehículo, pero realmente según se denotaba cómo venía el vehículo, sí era desperfecto. Da a conocer el que va a esperar al reporte que dé la policía de tránsito y dependiendo si fue desperfecto mecánico, pues entonces sí le va a tocar a él, pero de lo contrario como que todo se lo atribuye al motorista. Nosotros íbamos rumbo a Santa Tecla y cuando vimos que un camión con rumbo hacia el polier, pues impactó contra los separadores y nos aventó los separadores a nosotros. Debido a eso el camión impactó con el separador, salimos prácticamente volando y nos arruinó, quizás fuimos lo más, el camión de nosotros fue lo más dañado de todo el accidente. Pues ya platicamos con el dueño del camión y dice él que no puede hacerse responsable ni decir nada hasta no ver el parte policial, porque dice él que no tuvo la culpa él, sino que el motorista. En el lugar fue necesaria la intervención de los gestores del viceministerio de Transporte y personal del FOBIAL, quienes se unieron a la remoción de los escombros. Informó para la prensagrafica.com, Melvin Alas.